Hola muchachos, que bueno volvernos a encontrarnos en esta segunda unidad de su materia sistemas de información de mercados. En la primera vimos todo lo que eran definiciones, conceptos y todo aquello que nos conducía o nos introducía en el tema de los sistemas de información de mercados tan importantes en todas las organizaciones. Hoy vamos a empezar nuestra segunda unidad. En esta segunda unidad vamos a hablar de la clasificación de los sistemas de información de mercados. Vamos a hablar de temas como el diseño del SIN, el sistema y su interacción entre los directores de marketing y la estrategia de marketing, los sistemas de inteligencia de mercados que hoy en día cobran mucha importancia en todas las organizaciones y vamos a hablar de las ventajas, beneficios y usos de los sistemas de información de mercados. Para hacer una breve sinoxis, vamos a hablar del diseño del SIN desde el desarrollo de sus objetivos. Todo sistema de información tiene un objetivo dentro de la organización y el objetivo macro es recopilar información que genere datos que se puedan procesar y que sean operativos para la gerencia, porque de esta manera la gerencia puede tomar decisiones. Dentro de esa recopilación de fuentes secundarias, cuando hablamos de fuentes secundarias, es de donde proviene la información. Y esas fuentes la podemos nosotros o esa información o esos datos los podemos extraer desde un diseño de una investigación cualitativa o desde un diseño de una investigación cuantitativa. Aquí vamos a ver cuál es el método más idóneo y una guía de discusión de por qué ese tipo de diseño es el más conveniente para la organización. O si es el método del diseño de investigación cuantitativa, vamos a diseñar la muestra partiendo de un universo. El universo son todas esas personas que hacen parte de la investigación, pero como nos queda difícil abarcarlos a todos, vamos a tomar una pequeña muestra de este. Y los instrumentos de recopilación de datos como pueden ser la encuesta, formularios, telefónicamente, entrevistas de profundidad, etc. Vamos a mirar cómo es la investigación conductual desde la parte cualitativa y cómo es la recopilación de fuentes primarias cuando hablamos de un equipo de campo. Igualmente, vamos a, después de que tengamos esa información, tenemos que analizar los datos que es el objetivo del SIN en ambas, en ambos diseños se analizan los datos y en ambos se debe preparar un informe. Este informe debe ser entregado a los interesados o el término que comúnmente se utiliza, que son los stakeholders, que son todos los interesados en este tipo de estudios dentro de la organización. ¿Para qué? Para que ellos tomen las decisiones y desarrollen la estrategia necesaria para cumplir con los objetivos de la organización. Vamos a ver también cómo la es la interacción entre los directores de marketing y la estrategia de mercado cuando tienen esa información que es relevante para la toma de decisiones. Entonces, vamos a hablar de esos datos internos que deben estar dentro de la compañía y que nos aportan para poder hacer los análisis respectivos. La inteligencia de mercados que tiene que ver con aquello que los gerentes y los directores de las compañías necesitan para conocer cada día más su empresa y su interacción con su entorno o con el mercado. Con la parte externa. También vamos a hablar de cómo se distribuye esa información, cómo va a ser el apoyo a las decisiones del marketing, esos datos que nos arroja la investigación, cómo apoyan las decisiones del mercadeo y partiendo todo de una investigación de mercados. Esto hace que la estrategia llegue al público objetivo al cual va dirigida, que se utilicen los canales adecuados y que llegue obviamente la información a los grupos de interés que la solicita. Con estos y otros temas, vamos a introducirnos un poco más en este mundo de lo que es la investigación de mercados partiendo de los sistemas de información. Son muchos los sistemas. Vamos a ver, por ejemplo, qué es el CRM, qué es el Big Data y muchos otros sistemas que hoy en día son los encargados de recoger esa información. Recordemos que el que tiene la información tiene el poder. Entonces, es importante para cualquier organización, sea esta pequeña o grande, tener la información en sus manos para poder tomar las decisiones necesarias y poder ser competitivos en el mercado. Muchachos, con esto los dejo. Espero que avancemos satisfactoriamente en este tema. Recuerden que siempre estoy en la plataforma para responder cualquier duda o inquietud. No duden en consultarme. Nos vemos la próxima semana.